hola amigos y bienvenidos a una edición más de mundo turista yo soy carina andino y me encuentro en finca los encinos en río chiquito donde este 16 y 17 de junio se llevará a cabo el festival más delicioso te hablo del festival del melocotón y si tú quieres saber los detalles quédate en este reportaje a tan solo 100 kilómetros de la capital salvadoreña se encuentra uno de los lugares más hermosos con vistas panorámicas y un clima sin igual hablamos del cantón río chiquito el cual pertenece al municipio de san ignacio en el departamento de chalatenango tierra bendecida por la cosecha de flores frutas y hortalizas el tercer festival del melocotón lo vamos a estar realizando el día 16 y 17 de junio en río chiquito san ignacio a partir de las 9 de la mañana vamos a tener recorridos por las fincas gastronomía base de melocotón otros productos muchos productos derivados del melocotón así como también visitas guiadas a los alpes del pital y una variedad de productos cultivados en la zona también vamos a tener por la noche una cena ranchera y karaoke para que los turistas y las personas pues que decidan quedarse en san ignacio tengan esta oportunidad de disfrutar del rico clima por la noche de río chiquito si eres amante de esta fruta tan exótica y deliciosa en la finca los encinos tendrás la oportunidad de cortarlos con tus propias manos una experiencia que de seguro nunca olvidarás mi nombre es abelino vázquez este soy el que cultivo esto esta plantación de melocotón de melocotón y aguacate este este se llama el melocotón tiene tiene nombre este se llama diamante es el nombre y invito este hacemos una invitación tanta para este festival que la gente lo visite y y aún este los esperamos todo el tiempo que vengan a conocer la finca y el producto que hay va así que invitamos a todas las personas que nos visiten aquí tenemos este habitaciones cabañas hay zona de acampar y puede quedarse la persona ahí tenemos comida para que puedan disfrutar en el tercer festival del melocotón podrás disfrutar de deliciosos platillos recetas secretas y dulces artesanales por supuesto todo elaborado a base del melocotón y cosechado 100% por manos salvadoreñas me encuentro con daisy guillén en restaurante los encinos y me he venido a probar esta ricura que es una semita que tiene un ingrediente muy especial y ella nos va a hablar al respecto este es de melocotón este la tarta también es de melocotón y este es lo que le vamos a tener a a todo lo que venga se imagina usted venir a probar por primera vez una semita con jalea de melocotón pues usted tiene que venirse para acá para restaurante los encinos que va a tener esta receta que es única y especial de acá así que si usted lo quiere probar tiene que venirse a disfrutarla al restaurante y que precio va a tener la porción para las personas que vengan un dólar y la tarta 5 dólares bueno les invitamos a que vengan a probar vamos a tener cafecito también y chocolate para que vengan a disfrutar de esta semita yo sé que les va a gustar mucho si eres amante del ecoturismo no olvides visitar alpes del pital un lugar ubicado a dos mil cuatrocientos metros sobre el nivel del mar su vista y vegetación son impresionantes y te permiten conectarte con la madre naturaleza respirar aire puro y disfrutar de un lugar de agua bueno nosotros acabamos de hacer una parada de verdad obligatoria en alpes del pital y me encuentro con jaime granados que nos va a hablar un poquito acerca de este lugar hermoso buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes que en este momento van a ver este vídeo aquí en alpes del pital pues haciéndoles la atenta invitación a venir a conocer nuestras instalaciones en alpes del pital hoy para este tercer festival del melocotón que se dará a cabo en cantón río chiquito les invitamos a que se traigan toda su familia y que vengan a disfrutar de todos los atractivos que tiene alpes del pital cuéntale a las personas un poquito acerca de todos los servicios que tienen bueno somos prácticamente un parque ecoturístico contamos con el servicio de camping y pues con el servicio de estadía usted puede venir a pasar el día con su familia el costo de estadía es de tres dólares por persona y el costo del camping es de cuatro dólares por 24 horas y le incluye fogata y también le incluye un guía turístico que es el que le da el recorrido por todos los por todas las instalaciones de alpes lo lleva la piedra china lo lleva la piedra rajada la piedra del macho y está con ustedes también en los colombios extremos dándole las diferentes explicaciones cómo hacer para no tener ningún accidente y cuáles son los horarios de atención para todos los turistas bueno somos un parque que estamos trabajando prácticamente con reservaciones trabajamos ya con un público más más pequeño pero con reservaciones estamos abiertos de lunes de sábado a domingo y de lunes a viernes estamos trabajando con reservaciones alpes del pital es perfecto para hacer senderismo sentarte a disfrutar de un cafecito de maíz o si eres amante de la adrenalina subirte a uno de sus cinco columpios extremos y nos encontramos en un lugar espectacular con una vista increíble en la piedra china y él a continuación nos va a explicar por qué se llama así y la historia del lugar bueno buenas tardes a todos todo el público que los está viendo a través de este vídeo pues comentarles que el nombre de piedra china es un nombre que viene desde hace varios tiempos aproximadamente desde hace unos 60 años el dueño de toda esta propiedad de los alpes del pital él se llamaba elía granados prácticamente era mi abuelo el dueño de todas estas propiedades entonces la tierra donde estamos situados ahorita prácticamente es un mojón es un mojón que colinda con una propiedad de unas personas que prácticamente ya viven en honduras entonces podríamos decir que la piedra china es un mojón internacional divide lo que es el salvador y lo que son duras entonces ellos tenían la costumbre de poner estos nombres prácticamente sólo para aclarar para aclarar para aclarar los mojones hasta donde llegaba tu propiedad y donde llegaba la mía entonces hemos dejado prácticamente el nombre el nombre de piedra china por manejar esa parte de la historia que cuando venga el cliente y los pregunta mire pero porque se llama la piedra china entonces ya nosotros tenemos un argumento que le podemos dar al cliente para que se vaya satisfecho pero la vista de verdad que está increíble usted me comentaba que también se pueden ver cuando está un poquito más despejado también unos volcanes a qué altura estamos mire en realidad estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar increíble estamos a 2.700 metros estamos ubicados aquí en la piedra china este sendero tiene 85 metros de alto sólo lo que es la piedra libre del otro precipicio puede rondar por unos 300 metros de altura donde estamos ubicados ahorita pero sólo lo que es la piedra donde estamos situados tiene 85 metros y podemos observar varios volcanes vemos el volcán chaparrastique alcanzamos a ver los cerros de san vicente el boquerón el volcán de izalco y se alcanza a ver también el cerro el chingo el que está entre santa ana y guatemala bueno amigos yo los invito a que estemos listos para este 16 y 17 de junio no se queden en casa venganse para el tercer festival de melocotón vengan a disfrutar de los diferentes atractivos que vamos a tener y los esperamos aquí en alpes del vital será un enorme gusto recibirlos y mostrarles nuestras instalaciones este 16 y 17 de junio usted tiene una cita a partir de las 9 de la mañana en río chiquito san ignacio para disfrutar del festival del melocotón y de su oferta turística i y y y y